La bailarina y el pianista La bailarina y el pianista ¡Sky, has estado estupenda! Enhorabuena, muy bien Gracias Has estado maravillosa, Nadia Nos vemos mañana Claro que sí ¡Sky, enhorabuena! Gracias Has sido una derniera absolutamente maravillosa Nos vemos después de la fiesta, ¿no? Hola, mamá, soy yo, Sky Hola, cariño Quería preguntarte cómo estás Pues, ¿qué tal te fue la actuación de ayer? No, 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 no Contéstame tú primero No te pongas así ¿Cómo tienes la tensión? Estoy bien, cariño Con cuidado, con cuidado El Dr. Brockville me ha dejado como nueva Me alegro un montón No te acerques al amplificador Me paso el día en la cocina Y me encuentro de maravilla Un momento ¿Qué haces tú en la cocina? Le tocaba a papá Oh, oye, mira, viene otro grupo Tengo que colgar, cariño mío, ¿vale? Mamá Hasta luego, un beso Mamá Quiero todo esto fuera de aquí Escuchar Podríais hacer menos ruido Este es un barrio familiar y tranquilo ¡Ey, ey, ey, ey! Ya os he dicho que, 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 que todo se puede vender Deberías haberlo vendido hace mucho tiempo No, ¿sabéis, sabéis qué es eso? Es una silla de diseño, es, es... Hola, Tom Mi hija, estén cuidados Hola, Sky Hoy tengo lechuga y verdura Pero mañana volveré a tener pollo Te lo agradezco mucho Pero estaba pensando en hacerme vegano en el futuro Es más sano Sí, tienes razón ¿Qué pasa aquí? Ya ves Un momento, un momento ¿Qué es eso? ¿Qué, qué hacéis con...? No, 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 eso no No os lo llevéis, por favor El piano no, el piano no Eh, eh, me debes tres meses de alquiler por el estudio Deberías estar agradecido porque no te echo de tu casa Tienes espacio en tu apartamento ¿Por qué no lo metes todo ahí? Está en la misma planta Porque el apartamento es enano No cabe ni una esterilla de yoga Has ignorado todas mis advertencias Así que se me ha terminado la paciencia Puedes dejar el piano en mi casa Sky, vivo enfrente Michael, hola, gracias Todo un detalle, pero... Ya veré la forma de organizarme ¿Seguro? Seguro, sí Vale Gracias igualmente Suerte Debería haber puesto por escrito eso de Ya veré cómo me organizo Sí, se lo mandaré por escrito, descuide Pero esto se queda aquí Teléfono Teléfono No tengo tiempo Deja que suene Puedo yo solo Hostal Watermill Le atiende Susan Baker Hola Susan, soy Sky ¿Podría hablar un momento con mamá? Es Sky Dile que ya la llamaré Dice que te llama luego Cuando termine con el pollo Dime, ¿por qué está trabajando en la cocina? Debería ser papá el que cocinase Es la nueva chef Por un motivo Ya ¿Y qué motivo es ese? A tu padre le duele el hombro Y no lo reconoce Por favor Y claro, él sigue trabajando Y al final es peor el remedio que la enfermedad Vale Ay, no Hoy tengo la prueba para el reestreno Pero después de eso estaré libre Dales muchos besos a mis padres Y te llamo luego, ¿vale? Vale, pero no les cuentes lo que te he dicho Sí, claro Te lo prometo Adiós Buenos días, Tiffany Hola, para ti Gracias Ah, Sky Hola, Nadia ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias ¿Tú cómo estás? Muy bien Hasta luego Había unos chicos ¡Qué locura! Hola, Nick Hola, Sky Oye, Nadia Van a empezar los ensayos Pero sin el papel de la protagonista No tiene mucho sentido El papel Protagonista es para mí ¿Qué? ¿No lo ves? Estoy convocada en todos los ensayos Jelly ¿Puedo hablar contigo? Sky, no tengo mucho tiempo ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quiero hablar? ¿Por qué le has dado el papel protagonista a Nadia? Entiendo Me parece que no has mirado tu correo hoy El coreógrafo quiere probar un par de cosas nuevas Añadir más acrobacias, figuras y demás Y claro, a tu edad, pues... ¿Cómo? Sky, eres una bailarina maravillosa Es algo indiscutible De hecho, tu actuación de despedida de ayer fue absolutamente genial No fue mi actuación de despedida A todos nos llega un momento en el que tenemos que aceptar que somos demasiado mayores A todas las bailarinas sabemos que ese momento llegará Pero mírame, estoy en mi mejor momento Sky, escúchame Has bailado en primera fila durante más tiempo que ninguna bailarina Sí, y las entradas se han agotado siempre ¿Por qué me lo pones tan difícil? Lo siento mucho Las cosas no pintan bien para los próximos meses Además, viene Ryan Lesiter con su compañía ¿Ryan Lesiter? Pero... Tal vez tenga algo para ti en otoño Lo siento mucho Ahora mismo poco más puedo hacer Espero que lo entiendas Bailarinas del tercer acto al escenario, por favor Ale, Bit Bit Posición uno Y vamos ¡Bailarinas del tercer acto al escenario! ¡Bailarinas del tercer acto al escenario! Ryan Lesiter, deje su mensaje tras la señal Hola Ryan, soy yo, Sky Sé que hace mucho que no hablamos Me han dicho que vas a venir a Nueva York Cuando escuches el mensaje, llámame si quieres Mi número sigue siendo el mismo Me gustaría verte ¿Vale? Adiós Tom ¿Sí? Puedes decirle a todo el que pase por aquí que como le pase algo al piano O a alguien se le ocurra romperle algo o incluso tocarlo Lo encontraré y lo mataré Conozco a los chicos de este barrio Y yo no estoy para salir corriendo detrás de nadie Vaya tío, veinte dólares Veo que eres una rata tan pobre como yo Dicen que el universo te devuelve el doble de lo que das, para bien o para mal A mí ahora me vendría muy bien ¿Eh? Hola Hola Sky Hola Tom Hola Vas a dejar el piano en plena calle Tengo que llamar a un amigo mío para que me ayude en el transporte Mi oferta sigue en pie No, no, no hace falta, gracias Esta tarde tocó en Lerrenar, el dueño es un viejo amigo, todo irá bien Buena suerte Gracias Pensaba que tu jefe no te podía soportar Hola Ryan, me alegro mucho de oírte Hola preciosa señorita Roda Me has llamado, no me lo puedo creer ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? ¿Hace diez años? ¿De verdad querías llamarme? Me han dicho que vienes a Nueva York con tu compañía para hacer Paragon Sí, es verdad De hecho ya estoy aquí en Nueva York Ya Bueno, creo que quieres decir genial, qué alegría, cuando nos vemos Me gustaría probar algo nuevo, cambiar profesionalmente Ya me han contado que te han echado Bueno, no es así, en realidad me han ofrecido un papel secundario para otoño Sky, sea como sea, tú no eres ninguna segundona Tenemos que vernos y así hablamos ¿Tienes planes para esta tarde? Sí, me parece genial que nos veamos, pero esta tarde no puede ser Qué pena Puede que tuviera algo para ti A ver, espera, déjame que mire mi agenda rápidamente Es mañana, qué tonta estoy Sí, esta tarde estoy libre, genial Vale, ¿sobre las 7? ¿En tu casa? ¿Aún vives ahí? Sí, pero ¿qué te parece si nos vemos en... Le Renat? ¿Sabes dónde está? Sí, ¿por qué no? Buena comida, buen vino, velitas Ryan, ¿de veras tienes algo para mí? ¿Tienes curiosidad? Tengo muchas ganas de verte Hasta luego Chao Deja, ya puedo yo, venga, déjame Sky, cariño Mamá, menos mal que has contestado al teléfono Perdóname, cariño Ya sabes que ahora mismo tenemos mucho lío Lo siento Oye, hablamos después Mamá Es Sky Mamá Hola cielo Papá Hemos ido a la compra Tu madre está poniendo las bolsas en el coche ¿Por qué no las pones tú? ¿Cómo está tu hombro? Está bien, de verdad Vale, dile a mamá que se ponga Sí, sí, toma Dime, cariño A tu padre le duele un poco el hombro últimamente Pero no es nada grave No tienes que preocuparte Mamá, necesitéis ayuda ¿Queréis que vaya? De ninguna manera Tú quédate en Nueva York, ¿vale? ¿No tienes nada que hacer? Sí, sí Tengo una reunión con un coreógrafo muy famoso Es un proyecto nuevo Suena súper interesante Pues nada, tú concéntrate en tu trabajo, ¿vale? Haz el tuyo y nosotros el nuestro Vale, está bien, como queráis Bien, te queremos mucho, cariño Y yo a vosotros Adiós Chao De verdad, mira que has metido la pata hasta el fondo ¿Pero qué he dicho? Hola ¿Has visto a un niño? Estamos jugando al escondite ¡Te tengo! Oh, no he dicho nada Te lo juro Mmm, busca ¿Dónde estás a tu hermana? No le he dicho dónde estabas tú Ni te diré dónde está ella No, no he abandonado No he dicho nada ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! Un galón ¿De dóndeomo Bien, está bien Some mamá Primero Clad Adiós Plad Preciosa señorita Rodan Mi querido señor Lésiter No has cambiado nada Eso espero Nos sentaremos detrás Hay unos niños corriendo y me ponen nervioso Menos mal que entonces decidimos huir de esos diablillos Teníamos otros planes para nuestras vidas Para Deja la improvisación Nuestros clientes quieren escuchar algo más agradable Tranquila y alegre, ¿vale? Vale, jefe Bien Tengo que hablar con Jerry Quiero contarle lo del proyecto Nosotros también hablaremos Sí, es verdad En la oscuridad Una mujer después de una ruptura sentimental Se sume en la oscuridad Y no encuentra la salida ¿Orfeo y Eurídide? Sí, pero no exactamente Y con un sonido muy diferente De hecho se parece un poco a la música que tocaba ese chico Sí Y lo más importante Es que nuestra protagonista tiene que ser algo mayor Por eso he pensado en ti Qué detalle ¿Te interesa? Claro que sí Las pruebas serán la semana que viene Ah, vais a hacer audiciones Tú no tienes problemas Te las vas a comer con patatas ¿Recuerdas? He made me a puppet En cuanto entraste en la habitación Me enamoré de ti Los enamoraste a todos Pero solo yo te conseguí Eso fue hace muchos años Resumiendo Orfeo y Eurídide en grandes líneas Un hombre desciende a la oscuridad Para rescatar a su mujer Y devolverla a la luz Vale, pero ¿Cómo baila una mujer que quiere volver a la luz? No, Ryan ¿Aquí? Espalda recta Y ahora te alineas como la aguja de una brújula Y te dejas llevar Es Jerry Tengo que irme ¿Cómo? ¿Tan pronto? Lo siento mucho ¿Por qué no puede quedar cuando puedo yo? Déjame que te invite Escucha Prueba a hacer algo así Sé muy creativa Al principio estás sumida en la oscuridad Y después vas hacia la luz Sky Sí Busca un acompañante Y sigue probando Y cuando no sepa seguir Llámame Sacaré tiempo para ti ¿Me quieres ayudar? ¿Quién no te querría ayudar Mi bella Sky? Espérame fuera Ahora mismo voy Ryan Hola, Nadia Bueno, ¿a dónde vamos? En la 93 han abierto un restaurante mexicano Por aquí Hacen las mejores margaritas que te puedas imaginar Sé que te encantan las margaritas O podemos ir a mi casa Pues nada, decidido ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Que böyle! ¡Ay! ¡Qué love! ¡Ay! ¡Say de qué ICU! ¿Y tú no estás cansado? Hola. Póngame uno de esos, por favor. Discúlpeme, señorita, se le ha olvidado el bolso. Ah, gracias. De nada. Póngame también otro de esos. ¿Ya has terminado de trabajar? Me acaban de despedir. No sé qué he hecho mal. Hoy no es mi día. El mío tampoco. Gracias. Por un día de mierda. Sí, por un día de mierda. Salud. Perdona. La verdad es que me gusta tu música. ¿Sí? Pues a mi jefe no. ¿Ese es el amigo que te iba a ayudar con el piano? Ese no es un amigo, es un idiota. El amigo con el que he venido piensa que tu música es muy buena. Es un famoso coreógrafo y quiere preparar una obra con música similar a la tuya. ¿Y qué tengo que hacer para conseguir ese trabajo? ¿Acostarme con él? ¿Alguna vez has trabajado como acompañante? Sí. ¿En serio? ¿Querías trabajar conmigo a partir de mañana? ¿Durante una semana? Yo soy bailarina y se puede decir que me han despedido. Tengo una oportunidad, la última. Y si bordo la audición, pues entonces te pagaré, por supuesto, aunque no mucho. Y la comida correrá de mi cuenta. ¿Hecho? ¡Hecho! ¡Genial! Aunque no sé si voy a poder encontrar una sala de ensayo. En Nueva York hay miles de salas de ensayo. ¿Te importaría ir a Poughkeepsie? No, no, yo... Me encanta Poughkeepsie. Pero tenemos que ir en tren, no tengo carne de conducir. Podemos ir en mi coche. ¿Sabes si hay pianos en Poughkeepsie? Si no, nos podemos llevar el mío, porque está al lado de mi coche. Vale. Mañana a las ocho. ¿En la puerta? Perfecto. ¿Seguro? Sí, seguro. Si no eres puntual, recuerda que sé dónde vives. Que ya te he dicho que sí. Eres músico y no sois de fiar. Eso sí que es verdad. ¿Quién es la señora? Esa señora es mi nueva jefa. Vamos, mi niño. Vámonos a casa. Vamos. Liam, vamos, ven aquí. Vámonos a casa. Fanny. Teléfono. Teléfono. ¡Cógelo tú! Hola, mamá. Hola, papá. Soy Skye. Es Skye. Hola, cariño. Ah, hola, papá. Oye, quería preguntarte si podría ir a veros brevemente. Bueno, más bien unos días. Oye, Skye, de veras que me encuentro bien. Papá, voy por motivos de trabajo, ¿vale? Necesito una sala de ensayo si he pensado que podría usar el cobertizo. Vale, si es por trabajo, dice que viene. Skye. Por motivos de trabajo. Sí, es por mi trabajo, papá. Pero no voy sola. Llevo un acompañante. Papá, estamos listos. Vale. Tenemos habitaciones de sobra. Me alegro de que vengas, cariño. Me alegro mucho. Hasta luego. Sí, yo también me alegro. Podemos hablar un momento. Ahora vengo. Me parece que su nueva jefa no está muy contenta. No sabía, no sabía que eran tus hijos. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo vamos a trabajar juntos? Ya, lo he intentado todo. He preguntado a todos mis amigos. ¿Al dueño del restaurante? Bueno, no, no, no. A mis amigos y a mis suegros. Y la madre de los niños. Jacqueline murió hace dos años. Liam desde entonces no ha dicho ni palabra y ella finge que no le importa. Si te digo la verdad, prefiero no dejarlos con una niñera. No quiero dejarlos solos. Vamos los tres en el pack. Lo siento mucho. No, tendría que haberte lo dicho antes. Pero es Raymond, un buen amigo mío, es un gran pianista. Si quieres, puedo hablar con él. Me quedo con el pack. ¿Estás bien? ¿Te importa poner el limpia parabrisas? ¿El limpia parabrisas? Pero si no está lloviendo. Por favor. Por favor. Me ayuda a tranquilizarme. Vale. De pequeña tuve un accidente. Y esto es una técnica. De acuerdo. Vale. ¿Ya te encuentras mejor? De acuerdo. Vamos allá. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! El sándwich y el atún. Que aproveche. ¡Gracias! ¡Hola, Susan! ¡Madre mía! ¡Qué rapidez! ¡Enhorabuena! Esta es Susan. Es siempre muy directa, ya lo veréis. ¡Hola! Soy la tía. Oiga, señora, póngame otra cerveza. ¡Hola! Oiga, señora, póngame otra cerveza. Soy Ella. ¿Y tú quién eres? Pues él es Liam y yo soy Michael. ¡Hola! ¡Caramba! ¿Dónde están mamá y papá? En la cocina. ¿Puedo hablar contigo en privado? ¡Claro! Bueno, vamos a coger las maletas. Venga. Dime, ¿cómo está la cosa? En un día normal nos apañamos bien. Pero cuando vienen los grupos más grandes, yo intento ayudar todo lo que puedo. Pero tu padre no me deja ayudarlo en la cocina. Dice que tiene su orden y que yo le desordeno. Típico. Solo porque una vez puse el cuchillo de la fruta donde no era. Oh, sus cuchillos sagrados. Normal que se enfade. Gracias. Me ocuparé de ellos. ¡Ah! ¡Papá! ¡Sky! ¿Qué hay? Hola. ¿Cómo tienes el hombro? No va mal. ¿Eso lo dices tú o el médico? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? En 1974. Bueno, y me puso un cabestrillo, ¿no? Que nunca te pones. Lo llevo puesto. En fin. Bienvenida a casa, cariño. Sí. Podré echaros una mano. ¿Por qué? Pensaba que venías a ensayar. Sí, pero solo por las tardes. Venga, vamos. Ya hablaremos luego. Madre mía. Perdón, cariño. Papá. Estoy bien. Estoy bien. Bueno, esta es vuestra habitación. Deshaced las maletas y luego os lo enseño todo, ¿vale? Hacedlo con calma. Bajad cuando estéis listos. ¿De acuerdo? Hela. Hela, por favor. Gracias, mamá. Fanny, ¿es tu mamá de verdad? Así es. Ella me adoptó, igual que me adoptó mi padre, porque tenía muchas ganas de ser mis papás. ¿Qué es adoptar? Bueno, yo luego te lo explico. Dejad tranquila a Skye, ¿vale? ¡A que no me pillas! Bueno, hasta luego. ¡Ah, mamá! Aquí estás. ¡Ah! ¡Qué agradable estar aquí con vosotros! Sí. ¿Quieres un poco? Sí, por favor. Dime, ¿dónde está la madre de los niños? Sí. 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 Cuéntame tú. ¿Por qué no cerráis esto, ya que papá no puede seguir trabajando? No nos lo podemos permitir. Desde que abrió el nuevo hotel al otro lado del río. ¿En Poughkeepsie? No, en Fisquil. No podemos perder a nuestros clientes habituales, dice tu padre. Tiene que ir a que lo vea un médico. Ya conoces a tu padre. Se muere de un... constipado, pero cuando es algo serio se hace el machote. Ya sabes cómo es. Un hueso duro de roer. Cuéntame. ¿Cómo estás tú? ¿Podríais aprovechar más a Susan? Es un milagro que haya aceptado una mujer en su cocina. Dos no te quiero ni contar. ¿Cómo te va en tu trabajo? Ay, mamá. Jerry no me ha renovado el contrato. Dice que soy muy mayor. Por esa razón quiero intentar entrar en otra compañía. Muy bien. Aunque la cosa tiene truco. La compañía pertenece a Ryan. ¿Ryan? ¿Lesita? Sí. Ay, ay, ay. Hay gente de la que es muy difícil deshacerse. Es mi última oportunidad. Lo vas a conseguir. Ya lo verás. TIEMPLE 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 Bueno, la verdad es que está perfecto. No lo suficiente. Un granero que es sala de ensayos. Sí. Mi padre quería convertirlo en una discoteca, pero nunca fue nada más que un simple granero con una pista de baile. Pero para mí, para mí fue mi primer escenario y era todo mi mundo. Entonces, aquí fue donde todo empezó. Venía a bailar en secreto siempre que podía. ¿Sí? ¿Sola? ¿Sin música? La música la tenía en la cabeza. Me imaginaba que el público aplaudía frenéticamente mientras yo saludaba agradecida. Bailaba hasta que tenía que parar porque me dolían los pies. Sentía ese impulso de bailar. Ya no recuerdo qué es eso. Bueno, entonces no necesitamos piano. ¿Qué? ¡Claro que sí! Debería estar justo donde estás tú. Voy a buscar a un par de voluntarios para que me echen una mano. ¿Cómo que voluntarios? Yo te ayudaré. Qué irónico que me ayude la primera bailarina. No sabes lo fuertes que están las bailarinas. Tengo músculos en sitios que ni te imaginas. ¿No me crees? Claro, claro. Nuestros vecinos que tienen tres hijos mayores. ¿Dónde está el vino de la mesa tres? Ahora viene. Papá, déjame hacerlo a mí. Mesa tres. Sí, gracias. Ahora venga. Hola, Ryan. Solo te quería preguntar cómo va tu arte. Ah, va todo genial. He encontrado un gran acompañante. Llevamos todo el día ensayando. La verdad es que va bien, creo yo. Bueno, ya sabes, desciende a los infiernos antes de encontrar la luz. Sí, lo sé. De momento no hemos llegado al infierno, pero estamos en ello. Llámame si necesitas que te ayude con algo más e iré. Vale, eso haré. Por cierto, estamos en Poughkeepsie con mis padres. Sin problema. Adiós. Adiós. Hostal Water Mill Falls, buenos días. ¿Para cuántas personas quiere reservar? Bien. ¿Mañana? Sí, un momento. Déjeme que apunte su número de teléfono. Vale, hasta mañana entonces. Que tenga un buen día. ¿Otro grupo grande, mamá? 24 personas para mañana. Pero solo vienen a desayunar. Son demasiados. ¿Cómo vais a prepararlo? Ya me apañaré. Muy bien. Pues déjame que te ayude. Ni hablar. De eso nada, cariño. Tú vete a ensayar y concéntrate en prepararte para la audición, ¿de acuerdo? Mamá. Mira, no te hemos pagado clases de baile para que acabes cortando pepinos. Pero es que me preocupo por vosotros. Cancelaré la reserva del grupo y todo solucionado. Sí. Muchas gracias por tu ayuda. Y fuera de aquí, venga. Ya me apaño yo sola. ¡Liam! ¡Liam! ¿Dónde estás? Buenos días, Ela. ¿Estáis jugando al escondite? Sí. No, estoy buscando a Liam. Ha bajado la pendiente. ¿Cómo que ha bajado? ¿Hacia el río? ¿Sabe nadar? Hola. Hola. ¿Nos vamos? Venga, vamos. Venga, vamos. Qué bonito. Bueno, estaba improvisando. Llegas tarde. ¿Dónde estabas? Estaba buscando a tu hijo. ¿Cómo? ¿Dónde está? Está todo bien, tranquilo. Mi madre está con él. ¿Tocas de nuevo esa melodía? Ay, madre. No puede ser. ¿Pasa algo? Yo no sé qué debo bailar. ¿Se te ocurre algo? Pues... Bueno, he pensado que igual podría empezar con un arabesco. O igual es mejor empezar con un developé para hacer algo más correcto. Sí. O... tal vez... O será mejor que comience con un batman fondue, un batman crié o un batman soufflé. Eso sí. ¿Tú sabes algo de baile? ¿De baile moderno o de ballet? La verdad es que no. ¿Alguna vez has trabajado de acompañante? No. Maldita sea. Reconozco que te he contado una mentira. Quería el dinero para llevarme a los niños al campo y conocer mejor a mi vecina. Estoy despedido. Bueno, por lo menos tu música no está mal. ¿Que no está mal? No debería ser tan difícil encontrar una coreografía. Hace mucho que te dedicas a esto. Sí, pero yo soy bailarina, no coreógrafa. Siempre he aprendido los pasos que otros me han pedido que bailase. Bueno, cuando yo compongo a partir de una idea, toco algo que me divierta. Y después esa idea va evolucionando. Y por eso eres un pianista de éxito que toca música de ascensor en un bar. Ya no. Me despidieron. Ay, Dios, ¿qué hago ahora? Cuando eras pequeña disfrutabas del baile. Me lo contaste ayer. Sí, pero solo para mí. Intenta recordar lo que sentías en ese momento. Es que cuando cerraba los ojos, sentía como la música fluía a través de mí y mi cuerpo se movía solo. Olvidaba todo lo que había a mi alrededor. Cuando bailaba, me sentía en paz con el universo. Ingrávida, flotando. Sé que suena completamente estúpido. No, no. Eso es lo que tienes que hacer. Cierra los ojos. Vamos, cierra los ojos. Vale. Para. ¿Qué pasa? Se te acaba el escenario. Es mejor que abras los ojos. Vale. Lo siento. Es una idea estúpida. ¿Estás loca? Es lo mejor que he visto en mucho tiempo. Susan. Listo. Listo. Pensaba que estabas durmiendo. Dime, ¿conoces el Club 33? Sí, claro que lo conozco. Es un club histórico que está dentro de un almacén. Yo ayudé a construirlo. Vaya. Es que toca un grupo que conozco. ¿Qué grupo es? Sweet Fashion. Los conozco, molan mucho. Pues, id a verlos. Divertíos un poco. Ya, pero es que aún no hemos terminado aquí. Ya nos ocupamos nosotros. Eso es. ¿Y los niños? También nos ocuparemos. Deja la puerta abierta, así los escucharemos. Sí, vale. Voy a cambiarme rápido. No, es por ahí. Bueno, espero que te guste. Guay. Es súper bonito. Antes de que entremos, hay un par de reglas que tienes que tener en cuenta. Aquí las cosas son diferentes de cómo son en la ciudad. Durante el día conducimos un tractor, pero por la noche nos caemos unos encima de los otros. ¿Y esa es una regla? No, claro que no. Regla número uno. Aléjate de mujeres desconocidas. Vale. ¿Y la regla número dos? Y de hombres desconocidos. ¿También se aplica a ti? Yo no soy desconocida. Los conozco a todos. Hola. ¿Vais a entrar? Sí, claro. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Clark. Me alegro de verte por aquí. Yo también. Ay, no. Hola. ¿Cuánto tiempo? Veo que sigues por aquí. A esta invita a la casa. Gracias. Salud. Queridos amigos, me alegra mucho compartir con vosotros la visita de un amigo muy especial. Hoy nos acompaña ni más ni menos que el famoso Michael Tansom, compositor de bandas sonoras y gran amigo. Las estrellas de Hollywood han asesinado, peleado y se han besado al ritmo de su música. ¿En serio? Bueno, exagera un poco. Seguro que entenderéis que tenemos que saludar a nuestro amigo. Bueno, paramos un momento. ¿De qué lo conoces? No lo sabía. Hola, Raymond. No me lo puedo creer. Qué alegría. Hola, chicos. Hola. Jerome, ¿cómo estás? Hola, Michael. Hola, tío. Esta es Skye. Madre mía. Skye. Hola. 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 Encantada de conoceros. Hola. Hola, Skye. Sabes que no vas a irte de aquí sin tocar con nosotros. No sé por qué me lo imaginaba. Cinco por cuatro. Monstُ2, 211, 202, 213, 222, 222, 222, 222, 222, 222, 234, 254, 274, 286, 211, 222, 234, 281, 286, 282, 256, 292, 272, 283, 297, 284, 289, 297, 288, 216, 282, 283, 296, 373, 286, 297, 283, 275, 297, 297, 297, 289, 297, 288, 296, 298. Gracias. Salud. Salud. Michael trabajaba en Hollywood. Parece que no hace mucho que os conocéis. Si Mike siguiera trabajando en Hollywood, ahora mismo sería uno de los grandes. No me contó nada de eso. Pero vosotros habláis de vez en cuando o es solo algo esporádico. No hay nada esporádico. Entonces, ¿por qué vuelve a tocar su música? Mira, entre nosotros, ya es hora de que siga adelante después de lo de Jacqueline. Por Michael. Por Michael. Y por la vida. Música Madre mía, menudo infierno. Hace tiempo que no volví a casa a estas horas. Yo no siento los pies. Entonces hemos conseguido lo que queríamos. Bueno, bueno, con que Mr. Hollywood. Pues sí. ¿Y no quieres volver? No, además los niños son muy pequeños. Ella y Liam siempre estaban dormidos cuando volvía del estudio. Y de repente tuve que ser padre y madre. ¿Y no lo echas de menos? Los grandes escenarios, las luces... ¿Por qué? Tengo todo lo que necesito. Por lo menos de momento. ¿Todo seguro? Sí, todo. Me siento completo. ¡Ay! Eres un amor. Estoy un poco borracha. ¿Demasiada agua? No, 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 no. Me he bebido dos copas de champán. Y tú deberías tener cuidado. Sí, sí, sí. Lo mismo digo. ¿Bien? Uy, sí. Cuidado con la puerta. ¿Ela? Sí, dile, dile, dile que ahora mismo vamos. Que estamos de camino. Si hace falta, compraremos uno nuevo. Sí, te lo prometo. Te doy mi palabra de honor. Hasta ahora. ¿Va todo bien? Liam ha perdido su matamoscas. Yo sé dónde está. En el asiento del tractor que hay delante del granero. ¿Seguro? Seguro. ¿Pongo los limpios? No, no hace falta. Dios mío, ¿qué ha pasado? Mamá. Mamá. Ha sufrido un desmayo. Se ha levantado muy temprano. Esperábamos un grupo grande y quería tenerlo todo preparado. Y de repente se cayó redonda. Quería cancelar el grupo, pero... Pero yo no la debé. Vosotros id al hospital. Yo me quedaré aquí con Susan y hablaremos con el grupo. Sí, sí, me parece bien. No muevas la mano. ¿Ela? ¿Diam? ¿Dónde estáis? Ajá. ¿Qué hacéis aquí los dos? Estamos dejando nuestra huella. Ajá. ¿Y quién lo va a limpiar? No lo va a limpiar nadie. Se van a quedar aquí para siempre. Venga, ahora tú. Vale. Listo. ¡Qué bonito! No tendría que haber salido anoche. Tú no tienes la culpa. Tendría que haberla ayudado esta mañana. Claro. Con el hombro como lo tienes. Tendría que haberlo hecho mejor. ¡Lía! 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 ¿Tú sabes jugar a quien se duerme primero? Vale. Tú ganas. ¿Jugamos? ¡Liam! ¡Me he escondido! ¡Ven a buscarme! Hola. La verdad es que ha tenido mucha suerte. Gracias a Dios. Las constantes vitales están estables, pero vamos a tener que hacer algo con la atención. ¿Qué quiere decir? Se va a quedar ingresada en el hospital en observación y mañana le haremos más pruebas. Vale. ¿Saben si últimamente ha estado muy estresada? Sí. Tal vez es la forma en que su cuerpo dijo hasta aquí. ¿Podemos entrar a verla? Sí, pero brevemente está durmiendo. De acuerdo. Los dijo solos. Gracias. Gracias. Mm-hmm. De acuerdo. Me haces eso? No. 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 No, no. ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ven a buscarme! ¡Venga, Liam! ¡Ahora te toca a ti! ¡Voy a por ti! ¡Hola, Skye! ¡Buenos días! ¡No, no! ¡En mi cuarto no! ¡En mi cuarto no! ¡En mi cuarto no! ¡Hola! ¿Dónde está vuestro padre? ¡Durmiendo! ¡Oh, afortunado, eh! ¿Quieres jugar con nosotros? Sí, podemos ir a ver las llamas. ¿Os apetece? ¿Qué son llamas? ¿Este animal blanco es una llama? Sí. ¿Y ese negro cuál es? Es una llama negra. ¿Y ese blanco pequeñito? Podría parecer una llama, pero es una cabra. ¡Ja, ja, ja! No está mal. Nada mal. Sobre todo la música. Ryan. Me alegra que hayas venido. Hola. He pensado en pasarme por aquí por si podía ayudarte con algo. Sí, este es Michael Tansom, mi acompañante. Y este es Ryan Lesiter, mi... un amigo y coreógrafo famoso. Hola. Hola. ¿La has compuesto tú? Sí. Michael también ha compuesto para Hollywood. Muy bien. Está muy bien. Aunque el baile... me recuerda un poco al carnaval. Bueno, es que yo... No te preocupes, ya lo iremos puliendo. Vamos a comer algo. Llevo todo el día por ahí. Vale, ¿puedo preparar una ensalada? No hace falta que hagas nada. Yo invito. Vale. Yo tengo que ir a ocuparme de mis hijos. ¿Ah, sí? Pues nada, perfecto. ¿Vamos? Sí, vale. Voy a cambiarme. Voy a cambiarme. Prueba las patatas, están buenísimas. ¿No tiene mujer o novia o una niñera, aunque sea? Es viudo. Pobre. Hace de padre y de madre. Y lo hace muy bien, además. No me puedo creer que no se esté centrando en su carrera, con el talento que tiene. Quiere mucho a sus hijos. Ya. Cada uno elige su camino. ¿Qué te pasa? ¿Qué ha sido de tu sonrisa? ¿Te ha molestado el comentario del carnaval? La verdad es que no creo que esté tan mal. Al menos me he sentido bien. El arte se puede hacer. No solo te hace sentir bien. El baile es la maestría del movimiento. Allá donde estén las fronteras, allí nos dirigimos nosotros. Siempre ha sido tu punto fuerte. Lo sé. ¿No estás de acuerdo? ¿Siento resistencia? La resistencia es buena. Me encanta. Ya se me había olvidado cómo eres. Ahora elige. ¿Con el carnaval o conmigo? Sky pasa. Hola. Qué bien. Hola, cariño mío. Hola, cielo. Siento mucho todo este jaleo. Lo importante es que estás bien a pesar del susto. Sé lo que quieres decir. Y sí, tienes razón. Las cosas tienen que cambiar. Tu padre y yo no estamos seguros de cómo seguir adelante. Tu madre quería contratar una cocinera. Y tu padre no quiere que nadie entre en el reino sagrado de su cocina. No, por supuesto que no. Bueno, ¿y qué alternativa tenemos? Me da la sensación de que preferirías cerrar el restaurante antes de contratar ayuda. Ahora mismo lo importante es que te recuperes, ¿de acuerdo? Y después ya veremos lo que hacemos. ¿Y qué vamos a hacer después? ¿Seguir como está ahora? No. ¿Y qué pasa con tu hombro? Estoy harta. Haz el favor de ir al médico, viejo cabezota. ¿Y después qué? ¿Qué pasará si no puedo volver a trabajar? Papá. Mamá tiene razón. ¿Eh? ¿Las dos? Voy a tomar el aire. Mira que es cabezota. Todo se arreglará. TEMPORALMENTE CERRADO TEMPORALMENTE CERRADO TEMPORALMENTE CERRADO TEMPORALMENTE CERRADO ¡Gracias! Buenos días. Buenos días. Ya estás lista. ¿Dónde está tu pianista? Ahora mismo viene. ¿Preparando la merienda de sus hijos? ¿Va todo bien? Sí, todo bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Sky, maldita sea. Te estás adelantando. No vas con la música. No somos amateurs. Mírame, Sky. Mírame. Puedo volver a hacer que brilles como el sol. Y que todos se vuelvan locos por ti. Todos. Pero debes hacer lo que yo te digo. ¿Entendido? Entendido. Seguimos. Desde arriba. Siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Perdón. Necesito una pausa. Estamos trabajando, Sky. ¿Por qué necesitas una pausa? ¿Es que estás baja de forma? Sí, sí, lo estoy. Bueno. Tampoco es que seas tan mayor. ¿Podemos seguir, entonces? Sí, por supuesto. Música. Desde arriba. Necesito una pausa. Estamos trabajando. ¿Pero qué pasa aquí? Lo siento, pero necesito beber. ¿Qué tienes que beber? Escúchame, Mike. En el cine se pasan media vida haciendo pausas. Y lo entiendo. Pero aquí el tiempo y el ritmo son fundamentales. O sigues el ritmo o estás fuera. ¿Lo has entendido? Por eso no trabajo en el cine. Trabajaste en el cine. ¿Qué me has traído, un amateur? ¡Ryan! ¡Ryan, Dios mío! ¡Michael, para! ¡Para! ¿Qué haces? Perdóname. Creo que no lo has entendido bien. Nuestro trabajo no funciona así. Ya lo veo. Y cuando él te dice salta, no preguntas por qué. No. Le pregunto a qué altura. Pero... Pero es una locura. Estáis equivocados. Todo funciona a la fuerza. Él cree que eres una marioneta y no lo eres. No necesito esto. No me hace falta nada de esto. Porque necesito bailar como el aire que respiro. Porque el baile es mi idioma. Bailar no es algo que yo hago. Es lo que soy. Y sin el baile tendría un vacío enorme. Pero tú no lo entiendes. ¡Claro que lo entiendo! Sé mucho de vacíos. Pero nadie debería tratarte así. No debería hacerlo. Esto funciona así. Ese tío te va a machacar. Es el coreógrafo. Dice lo que hay que hacer. Bien. Entonces... Creo que es mejor que sigas sin mí. No puedo ver esto. Lo siento. Voy a volver a Nueva York. Te enviaré la música por e-mail. Será mi regalo. Los niños se van a llevar un disgusto. Me gustaría despedirme de ellos. No creo que sea buena idea. No les gustan las despedidas. Pero se lo explicaré. Dales un beso de mi parte. Sí. Se lo daré. Ryan, lo siento muchísimo. ¿Todavía te duele? Estoy bien. Qué desperdicio de talento. Menudo idiota. Mira, Skye. Creo que esto no va a funcionar. ¿Qué? Para este proyecto necesitamos a alguien que tenga fuego. Y tengo la sensación de que tú no lo tienes. Tu llama se ha apagado. Lo siento mucho. Ryan, por favor. ¿Por favor qué? Por favor, Ryan, dame el trabajo. Solo por favor. ¿Por quién crees que hago todo esto? Lo hago por ti. Lo sé. Ahora mismo necesito un descanso. Si quieres, podemos cenar en mi hotel esta noche. A ver si salvamos algo. Ya sabes dónde encontrarme. ¿Michael y los niños se han vuelto a Nueva York? ¿Michael le dio a Ryan un puñetazo en la nariz? Mmm. No está mal. Pensaba que Ryan no me trataba bien. Es muy listo, Michael. Ay, papá. ¿Por qué no he conseguido aprender nada? Skye, no puedes olvidar que el baile no solo te salvó a ti. Al final nos salvó a todos. ¿Qué quieres decir? Bueno. Cuidado. Cuidado. Cuidado, papá. Ya sabes que tus padres eran nuestros mejores amigos, así que nos pareció lógico que vinieras con nosotros después del accidente. Pero a partir de ese momento dejaste de hablar. Ni una palabra durante meses, como el pequeño Lian. Primero pensamos que nos estaba rechazando. Después recurrimos a los médicos, logopedas, psiquiatras. Pero no sirvió de nada. Un día descubriste el granero. Fuiste allí, tú sola. Era un domingo por la mañana. Lo recuerdo como si fuera hoy. Primero nos preocupamos. ¿Qué hace allí ella sola? Me acerqué despacio. Me asomé a verte. Y te vi bailar. Al ritmo de una canción que solo tú escuchabas. Y cuando saliste, me preguntaste, ¿hoy vamos a comer hamburguesas de Fanny? ¿Vamos a comer hamburguesas de Fanny? Y desde entonces, ya nunca más dejaste de hablar. Tienes que bailar, mi niña. El baile te da fuerza para seguir adelante. Necesitas bailar. Pero papá, no era más que una niña. Ahora ya soy mayor. Mi niña. Venga, vamos. Hola, Tom. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Dónde está el ángel bailarín? Papá, es un tonto. Lo entiendo. Ya nos conocemos. Vamos. ¡Gracias! Hola. Hola. Me alegro de verte. Ya pensaba que no ibas a venir. ¿Qué quieres beber? ¿Champagne? No quiero beber nada. No sé, te noto muy tensa. No estoy tensa, estoy extrañada. Ryan, ¿por qué haces esto? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿Tan difícil es de entender? ¿Me llamas por la noche? ¿Has venido hasta aquí? ¿Te quedas en este hotel? ¿Todo para llevarme a la cama? Skye, no hago esto solo para llevarte a la cama. Quiero crear algo contigo. Algo mágico, para ti, para mí, para el público, para la crítica, para todos. Sigo colgado de ti, Skye. ¿Y de Nadia? Ana, Cristina, Showy y las demás que no conozco. Pero no es lo mismo. Creo que te sientes solo. Y que te da igual una que otra mientras tengas a quien llevarte a la cama. Pero no quieres estar solo. Skye, Skye. Nosotros éramos un equipo. Éramos la pareja ideal. Y así fue durante más de diez años y de repente el sueño se acabó. Lo siento mucho, Ryan, pero no puedo volver. No puedo volver. Tienes que buscarte a otra que llene tu vacío. Yo no puedo. No puedo. No puedo. ¡Skye! ¿Qué haces ahí? Tu madre ha vuelto. Ha pedido que le den el alta. Dice que quiere volver a trabajar cuanto antes. ¡Eso no puede ser! ¿Estás segura de que estás bien? ¿Qué te ha dicho el médico? Que tengo que cambiar mi vida. Tomármelo con calma, salir a dar paseos, viajar, ir más al médico... Pues hazle caso, mamá. De veras que lo intentaré. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Creo que he metido la pata. No tendré ninguna oportunidad en la audición. Pero lo cierto es que tampoco te veo muy preocupada. Eso es. Quiero bailar, pero no quiero doblegarme. Mi cuerpo sí, pero no mi corazón. Bien. Sí. ¿Quién es? Hola, soy Ryan Lesiter. Tuvimos el placer de conocernos ayer. Ah, hola. ¿Puedo hablar contigo un momento? Es importante. Espera, ahora bajo. Vale. Bonito coche. ¿Cuánto quieren por él? Cien mil. Toma, para ti. Gracias. ¿Y qué? ¿Vienes a denunciarme por lo del golpe? Al contrario. Quiero comprar tu música. Oye, siento mucho lo de... Tiempo. Contigo. Conocimiento. 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 Deine. Seguimos. Enciende. ¿No quieres que te lleve? Ya sabes la respuesta, papá Tengo el hombro mucho mejor Siempre dices lo mismo Pero esta vez es verdad Sí, sí Solo para que lo sepáis He ido al médico No puede ser No me lo puedo creer La semana que viene me van a operar Será una operación poco invasiva Si todo va bien En un par de semanas estaré en plena forma ¡Qué bien, papá! Sí, mientras tanto La chica que tu madre contrató en secreto Podrá ayudarme en el reino sagrado de mi cocina Aunque lo reconozco Sus costillas asadas no están nada mal Oh, gracias a Dios Su padre está aprendiendo a delegar Sí Tu madre espera que vaya delegando cada vez más Bueno, me hago mayor Pero tú Tú aún eres joven Y no dejes que nadie te diga lo contrario Exacto Así es Demuéstrales a todos lo que es bailar Eso haré Muchas gracias Venga, daos prisa El tren sale dentro de 20 minutos Matt, ¿puedes firmar el albarán? A mí esta no me ordena nada Tranquilo Ahora lo vemos Mejor así No lo necesito ¿Desde cuándo? Los tiempos cambian Hasta luego, cariño Adiós Hasta dentro de nada Que tenga suerte Mucha suerte Hasta luego, cariño Buen viaje Gracias por todo ¿Cómo? Gracias a ti Siempre he querido ser cocinera Sí, lo sé Así que no me vuelvas a dejar un trabajo Vale Tu sitio está en Nueva York Sé que vas a abordar la prueba Saluda a los niños y al tío bueno No sé si lo volveré a ver ¿Ah, no? Pero me tengo que concentrar en conseguir el trabajo Y tú no dejes que mi padre te enfade Eso haré Adiós Adiós Llevo meses preparándome para esto Estoy súper nerviosa Ya verás Cómo te sale genial No me esperaba que hubiese tan... ¿Es acá y rozan? ¿Qué está haciendo aquí? Esta es para en la oscuridad Sí, ¿te importa? No Buenos días, Nadia Ah, hola ¿Has venido a vernos? No, he venido a bailar ¿Para en la oscuridad? Sí ¿En serio? Qué valiente eres Por cierto, Skye Tienes una manchita Oh, no, perdona Es una arruga Nadia Te deseo mucha suerte Gracias Pero no me hace falta Ese imbécil me ha dejado caer No tiene ni idea No sabe hacer nada Ten cuidado Vale Nadia Maskovich al escenario, por favor Nadia Maskovich ¡No, no, sabéis! No, 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 no... Vale Hóg No, no, no Bom No No Tag Yeah Y No Sky Rodan, al escenario, por favor. ¿Sky Rodan? Sky. ¿Me toca? Sí. Nadie ha terminado. Aún está ahí. Su ritmo es perfecto. ¿Tú qué dices, Ryan? Ha estado fenomenal. Has estado maravillosa. Gracias. Haremos representaciones en Nueva York, pero también en otras ciudades. Vente con nosotros. Es tu papel. Por supuesto. De acuerdo. Está todo claro. ¿Dónde está Michael Tansom? ¿Michael qué? No pasa nada. ¿Listo? Sí. Por supuesto. Durante este tiempo puedes participar en otros castings. ¿Entendido? Esto va a ser muy grande. Vamos a dejar con la boca abierta. No pasa nada. Música ¡Gracias! 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 Creo que tenemos un problema. Es ella. Ella es el problema. ¿Y? ¿Cómo ha ido? Bien. Has estado increíble. Así es, de verdad. Sky Rodan al escenario otra vez. ¿Sky Rodan? ¡Sky, espera! Tengo que hablar contigo. ¿A dónde vas? Lo siento, Jerry. Pero tengo otro compromiso. ¿Cómo que tienes otro compromiso? ¿Es que no te has dado cuenta? Nosotros somos tu compromiso. El trabajo es tuyo. Nos has dejado boquiabiertos. ¿Qué pasa aquí? Es que puede que tenga una oferta mejor. ¿Una oferta mejor? ¿Una oferta mejor? Perdona, ¿qué diablos estás diciendo? Nosotros somos tu mejor oferta. Jerry, tú mismo lo dijiste. Lo mejor es dejarlo en todo lo alto. ¡Vosotros dos! ¡Estáis locos! Ha sido impresionante. Diferente, pero impresionante. Y tenías razón. Me siento solo. Gracias por haberme abierto los ojos. Mucha suerte. Lo mismo digo. El matamoscas que te dejaste en el asiento del tractor. ¡Hola, Ángel Bailarín! ¡Hola, Ángel Bailarín! ¡Hola, Tom! ¡Sky! ¡Hola! ¡Hola, Ángel Bailarín! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? Tengo algo para ti El matamoscas que te dejaste en el asiento del tractor Hola Hola He pensado en acercarme a veros Pero no vivías aquí ¿Cómo ha ido la audición? Genial Pero voy a hacer otra cosa Algo con niños Vas a ir a por todas y a lanzarte al vacío Sí, estoy pensando en abrir mi propia compañía O una escuela de baile O utilizar el baile como terapia No tengo un plan concreto Lo único que tengo claro Es que te quiero a mi lado ¿Dices como pianista? No Como compañero Como alguien que sabe mucho de llenar vacíos Venga ya Esto es demasiado para mi corazón Soy un sentimental Un momento 50 dólares Se te ha ido la cabeza Y tú sabes por qué, ¿verdad? ¿Vamos a tu casa o a la mía? A tu casa Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Moses Jesús